Rafael Hipólito Mejía Domínguez, presidente de la República Dominicana, del 16 de agosto de 2020 al 16 de agosto, del 2000 al 16 de agosto de 2004, por el Partido Revolucionario Dominicano, primer presidente de un periodo completo constitucional dentro del siglo XXI. Nació el 22 de febrero de 1941 en Santiago. Hipólito Mejía estuvo casado con doña Rosa Gómez y es el padre de Carolina, de Felipe, de Elisa y de Ramón Hipólito. Fue presidente por el PRD y fundador del PRM. Durante cuatro años fue ministro secretario de Estado de Agricultura del gobierno de Antonio Guzmán de 1978 a 1982. Estudió en el Instituto Politécnico Loyola y estudió en la Universidad de Carolina del Norte. El presidente Mejía recibió el poder del PLD y le entregó el poder al PLD. William Hanna, Michel Jacín, les damos la bienvenida al presidente Hipólito Mejía Domínguez. Presidente, bienvenido a la revista 110. Bien, vamos... Gracias, gracias. Es una pregunta que nos hacen a los que estamos cerca de los 80. ¿Cómo se siente, presidente? Yo podía comenzar estas palabras diciendo una lavagabundería que yo a veces uso, pero no la voy a usar ahora. Gracias. Yo estoy como un niño, ¿hay gente que dice eso? Porque a gente nos respeta la vejez de Europa. Pero, recuérdate que yo estoy rompiendo un acuerdo que tenía contigo de no venían a tu programa a pelear. Está bien. Pero William, que es nuestro hermano... Fue de mucho. Sí, fue de mucho. Y Michel. Voy, voy. Son dos leñados. Y Michel es lo de la familia. Bien. No modo, me siento contento de acompañarte. Gracias, presidente. Y siempre somos absolutamente transparentes y yo voy a seguir siendo así porque ahora es menos peligroso decir cualquier cosa. Pero definitivamente estoy bien. Decía hace un rato, hace unos días me operé de catarata y me pusieron los focos nuevos y he cumplido al pie de la letra el tratamiento postoperación. Yo creo que está un mes, hace un mes. Primero un ojo y después el otro. Pero estoy bien. Veo bien. Veo... Ya llevo en un ranking de 1 a 12 en el número 11. Así que ya estoy viendo. Ya yo te veo la calva a ti. Veo bien. Estoy viendo. Solamente la calva. Sí, sí. Presidente. Mucha gente no se ha dado cuenta de que durante esos cuatro años, se sentaron las bases para muchas cosas que hoy estamos viviendo. En el caso, vamos a pasárselo al doctor Hane, en el caso de la salud, que él fue funcionario suyo y vivió la transformación o la ley de seguridad social que estamos viviendo. Vamos entonces a dejar que el doctor Hane y usted hablen de... en la salud, en la salud, ¿qué se hizo, qué se hizo que hoy o no se le dio seguimiento o ya estamos cosechando frutos? Doctor. Mira, Julio. En el gobierno de Puerto Mejía, no solamente la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, la 8701, sino también la ley que crea el sistema de salud dominicano y se aprobó la colegiación de la Asociación Médica Dominicana, se transformó en Colegio Médico Dominicano. Son tres decretos, tres leyes importantísimas que sentaron las bases para la salud que tenemos hoy. cuando más de 8 o 9 millones de dominicanos tienen un seguro médico y van a sus médicos sin temor de lo que puede pasar porque están repartados por una ley que aprobó el presidente Mejía. ¿Esa ley previó 10 años de observación? Bueno, entre los reglamentos de la ley se daba un periodo de 10 años para hacer la transformación en los hospitales públicos. El sistema privado entró en la seguridad social inmediatamente, o tomó 10 años para que los hospitales públicos fueran transformados y adecuados para dar el servicio que merece el sector subsidiado y gran parte del contributivo. Doctor. El presidente Mejía, Rodríguez Sordevila y usted trabajaron en esos tres proyectos. Así mismo, así mismo. El primero fue el de seguridad social, que lo firmó el presidente, lo promulgó el día del cumpleaños de José Francisco Peña Gómez, el 10 de mayo. Y después vino la ley general de salud y por último la colegiación del grupo médico, de la Asociación Médica Dominicana. Presidente, todo el mundo sabe las razones por las que nació el PRM. Y todo el mundo sabe que dentro de la situación vivida en el 12, donde usted va acompañado de Luis Abinader como vicepresidente, y luego Luis Abinader candidato con Carolina Mejía de vicepresidenta. Y hoy, Luis Abinader, presidente, pregunto, ¿ese programa que usted fue que diseñó, está lo suficientemente elaborado y usted se siente bien o le falta mucho? Mira, quisiera agregar algo a lo que dice Luis Abinader. En la actividad, de todas las actividades en este país, uno de los problemas del subdesarrollo, que es no solamente en el orden del desarrollo per se, sino en lo que es la gente. Todo lo que hace un gobierno o un ministro, el que viene atrás normalmente lo cambia. Porque es parte de la falta de institucionalidad. Y eso se da en todos los sectores, desgraciadamente. En lo que tú me dices, yo cuando tú analizabas la información de Miguel, ahorita, la gente elucubra y dice, y yo hasta gozo eso, porque yo le decía en términos, en términos execrables, eso es para echar vainas. Digo, si es para eso. Pero dime tú, tú no te imaginas la gente que me ha llamado a mí. Ya hicieron un acuerdo. Estamos en una actividad familiar, en una actividad que ya tú le explicaste perfectamente, y no se habló de política. ¿Que eso tiene un mensaje? Yo diría que sí. Cualquier cosa que tú hagas, siempre hay mensaje. Que yo no tengo el prejuicio de hablar con quienes pueden ser mis enemigos coyunturales o mis amigos coyunturales, no lo tengo. Yo he demostrado eso. Ni lo voy a tener. Y ahora menos que yo ya estoy un poco añejado. Pero la gente cree que todo el mundo, políticamente, si no te gusta, tiene que ser enemigo. Yo no tengo, afortunadamente. Pero te voy a decir lo siguiente. En el país, hay muchas cosas, muchas cosas por hacer. Ojalá, que entendiésemos, que hay que darle continuidad a las actividades, en cualquier actividad de la vida. Si tú le das continuidad, y el proyecto del PRM ha sido exitoso porque le dimos continuidad. Le dimos continuidad. Esa explicación que tú haces de yo, Luis, Luis Carolina, el producto de aceptación, de respeto y de entender la historia dominicana. Oye, yo, si algo que me propuse, analizando la historia, que nos escondidas, de 200 años, tuve un conflicto permanente con los dirigentes viejos y los nuevos, o los familiares y hasta los ministros. ¿Y por qué hay que hacer eso? Entonces, yo, honradamente te lo digo, perdón, es yo, decidí romper con eso. Hay que sentarse a discutir los temas, y hay que procediarlo con eso. Hablando, la gente se entiende. Que este es el gobierno de Hipólito, la hija en el ayuntamiento y su pupilo preferido en la presidencia. Sin embargo, no saben cómo es que actúa Hipólito Mejía. Dice, ese es un problema. El otro día lo dijo, si fuera yo, no repitiera la alcaldía. Es decir, usted no tiene una cuota de poder tan grande como Padre. Ya Luis es presidente de la República y usted deja que él tome sus decisiones y lo mismo de Carolina. Ahora, el tema es hasta dónde cuando usted ve algo que vale la pena lo escuchan. Sí, sí. Y lo digo, ahora, lo que yo te digo a ti quizás no lo diga él. También hay que tener delicadeza, porque yo no soy nadie para estar diciendo cosas que yo conozco que pueden ser confidenciales para tratarlo en el mercado público. Número dos, yo soy absolutamente respetuoso tanto de Luis como de Carolina. Carolina es mi única hija que decidió participar en política. ¿De tus dos hijas? De dos, no, mis cuatro hijas. Ella es la única que participa. Tú me dices a mí y yo voy al ayuntamiento tres veces porque ese es un escenario de ella, eso no es mi escenario. Ella tiene suficiente libertad como la han tenido mis hijos para pensar igual que yo o diferente a mí. Y eso es extrapolable exactamente a Luis. hay una relación con su padre, con él y él, el presidente. Él toma sus decisiones y yo tengo que respetar esas decisiones. Pero tampoco estoy en el palacio. Yo he ido cinco veces. 40 años, presidente, del 78 al 22, de experiencia vivida, de una cantidad de cosas que no hay tiempo para mencionar. Hay que transferirle. Sí, sí, sí. Mira, no cojas por ahí porque por ahí yo me equivoqué. Mira, mira, Julito y William y mi sobrino, cada cabeza es un mundo, decía mi abuela, que por algo lo dice. Entonces, yo que conozco eso, y conozco el pensamiento de los jefes, también tengo que ser respetuosos de eso y no me voy a acelerar. Muchas veces me invitan, amigos míos, hago una actividad y no voy. Voy a ser presidente que tiene una reunión, es un escenario del presidente, no es un escenario mío y como siempre hay tumba por lo que llegó papá. Oye, ¿qué aporta eso? Pero ¿y por qué papá nunca quiso ser presidente del partido? De ningún partido. ¿Sabes por qué? ¿De ninguno de los dos? No fui presidente del bloque institucional. ¿Del bloque? Sí. No, yo no tengo temperamento. Pero ni del PRD ni del PRM. No tengo temperamento para sentarme en una oficina a oír exhortaciones y recomendaciones. Porque otra cosa, el que está en un carguito como nosotros, todo el que viene a verte tiene un programa de gobierno. Entonces yo no soy dado para mantener una posición estática. Yo tengo que estar en actividad con mi temperamento. Y como yo tengo, afortunadamente, me preparé para tener mi hobby y no dedicarme toda la vida a lo urgente, también lo planifique y lo tengo. Tengo mi campo de agricultura, tengo mi proyecto escoturístico, tuve mis invernaderos, vendí de nueve compañías, vendí seis, se quebró una y quedan dos y no participo en ninguna. Porque otra cosa importante, yo estoy absolutamente convencido que la política es incompatible con las empresas. El que quiere ser empresario, negociante y se mete en política, a la larga fracasa. Oye lo que te estoy diciendo. Y yo lo vi hace 40 años, vendí, bien vendido, parte de la compañía que había hecho por mi experiencia y me siento muy contento porque pude capitalizarme, ayudar a mis hijos, mis hijos en las actividades que se quedan lo han hecho hacia adelante y yo sigo en el medio, en una forma de observador, sin ser un intruso y sin querer trazarles pautas de gobierno ni a Luis, ni a Carolina, ni a Carlos Diamorfa, ni a Limer, ni a ti, ni a William. Esa es la realidad sincera, ¿eh? Y no voy a cambiar eso. Presidente, en el caso de, en los últimos días hemos visto una crisis grande en Haití y usted tiene toda la experiencia como decía, desde el 1978, eh, Ministerio de Agricultura, una parte importante que tiene que ver con la mano de obra haitiana hasta el día de hoy y está viviendo toda la experiencia, ha vivido toda la experiencia del caso haitiano y también vemos que se habla de diálogo, de la necesidad de concertar entre todos los partidos y sobre todo entre todas las personas que tienen esta experiencia. Usted vivió y puede hablar un poquito hasta de de qué tanto, de tanta injerencia puede haber de parte de otros países para que nosotros nos hagamos cargo de Haití. Háblenos de ese proceso, presidente. Muy buena pregunta. No solamente eso, sino que yo trabajé en Haití. Yo trabajaba en una compañía americana y me tocaba el Caribe, Haití incluido en el Caribe, posteriormente trabajé en Latinoamérica, incluyendo Argentina. Así que yo tengo una modesta, una experiencia conocida. Yo conozco a Haití dentro de Haití y sé lo que es Haití. Haití es lo que era hace 25, 30 años y se agoró una selva, una selva. Querramos o no aceptarlo. Sin hacer un análisis, sin prejuicio, no tengo prejuicio. Porque yo no soy, hay gente que se desayuna con un haitiano aquí todos los días. Yo no tengo ese prejuicio porque somos vecinos. Nosotros produjimos una ley de inmigración muy clara, que duró mucho tiempo el reglamento, pero hay que aplicar esa ley. Número 3, hay países que son responsables de Haití y de la crisis de Haití y de la historia de Haití. Francia, Carabal y Estados Unidos. Ellos están en la expectativa. Nosotros que más caro hemos cargado eso. Nosotros no tenemos que echarme muerto de Haití arriba. Ahora, no hay, la mitad de la agricultura dominicana se suple con manos de obra haitiana. Eso está en realidad. Y la construcción también. Esa es otra realidad. Entonces, tampoco podemos ser asépticos y ser indiferentes a esa situación. Ahora, que tenemos que estar preparados y todo lo que se está diciendo mucha demagogia barata, sí, siempre hemos estado preparados. Y que hay un problema histórico, también lo sabemos. Pero, definitivamente, Haití está ahí. Cuando yo fui presidente, el presidente de Israel me ofreció el muro a mí. Y yo dije, ¿un muro? O por si, si los gringos tienen un muro, los gringos, los americanos. Y no es fácil. Y yo conociendo la frontera, porque conozco la frontera. Ese proyecto de Dajabón lo hicimos con mi experiencia y con la relación que yo tenía con Aristide pero allá hay 23.000 empleados. ¿Desde esa época? Desde esa época a mí me tocó hacer. ¿El muro? No, no, no. A mí me lo ofrecieron los taiwanes, los israelitas, porque ellos tienen ese complejo. Yo dije, no, no, yo no me meto. Pero yo le dije que no me metí en eso. ¿Por qué? Porque el muro que yo creo es el que está ahí en Dajabón y crea que eso era extrapolable a Jimaní, extrapolable a Llepilla. del complejo binacional. Yo creo en eso y quiero también hospitales fronterizos, todo lo que tú quieras para aliviar la carga de nuestro vecino que realmente es el más hospital. Presidente, ¿y la injerencia es tanta de los otros países con nosotros? La presión, no injerencia. A mí no me presionaron nunca. Nunca. Ni lo acepté tampoco. Y por ejemplo esa ley que vimos ahora que vino de fuera, ¿usted la vio? No, no sé si eso es presión, pero es inaceptable desde todo punto de vista. Sí, esto está publicado. Usted tiene la ley, haga uso de la ley del reglamento y esa es mi posición clara y tajante. Usted mencionó Israel y todo el mundo sabe que el dominicano que más relaciones, no política, no con vecinos y con Taiwán es Hipólito Mejía. 29 veces. ¿Cuál es el gran beneficio que esos dos países nos aportaron y nos pueden seguir aportando sin tener que ver con Palestino ni con China nacionalista? Yo fui 29 veces a Taiwán. ¿29 veces? Sí, y parte de mis negocios dependían de la cosa que yo vi allá, que tenían una agricultura de 30, 40 años de investigación y los israelitas no hay que preguntar. Grandes investigadores judíos han suplido de investigación a grandes compañías transnacionales en el campo agrícola y el conocimiento del manejo del agua, del agua, de los problemas del clima, la maneja de los israelitas. para mí ha sido una escuela extraordinaria, igual que Taiwán. Igual, naturalmente, cuando hubo el momento de tomar la decisión, yo también compartí que como decía el doctor Peña, como decía yo, los chinos son uno. ¿Todavía hoy sería útil esas relaciones? Bueno, al menos comercial, debiera ser comercial. Seguro, seguro. No es porque no hay relación comercial, de hecho lo existe, pero una oficina comercial debe haberla, sin lugar a duda, pero es una experiencia en el campo donde yo gozo y disfruto mi profesión, esos son dos países que tú tienes mucho que aprender y yo aprendí. Y sobre China, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo de China... No política, sino China. No, no, la justicia política también, eso es un problema. El desarrollo de China es una cosa que uno ni la cree. Es una cosa... Depende mucho de la inteligencia que tuvimos y de la apertura que tuvieron los propios americanos. A mí me decía un gringo americano, ah, tú defiendes mucho a China en el último tiempo. Sí, yo fui el primero que hablé de que había que se relacione con ellos. Ahora, usted no mandaron a Nixon y a Bush padre para allá. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué? Yo no puedo estar de acuerdo. No, así no. Entonces, mi posición es suficientemente clara. El desarrollo de China es una realidad. Naturalmente, se aprovecharon del mercado internacional, las grandes compañías y han tenido un desarrollo explosivo. explosivo. Presidente, en el 2000, Hipólito Mejía, Balaguer, Bosch y Leónel Fernández estaban vivos y eran expresidentes de la República. Hoy hay cuatro expresidentes vivos, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leónel Fernández y Luis Abinader. Nosotros hemos propuesto que como el problema haitiano es tan serio y tan grande, no una reunión de partidos, sino que hagan lo que usted siempre ha hecho, tener buenas relaciones con el que está en el Palacio. Una reunión de cerebros. Una reunión de cuatro personas con experiencia y decirle al presidente Abinader, mira, nosotros creemos esto y hacer algo conjunto porque a veces se me dice, no, eso va a beneficiar al presidente en la reelección. Esas son tonterías. Tonterías. Realmente, ¿qué es más apropiado? ¿Una reunión con censo de partidos o esas cuatro experiencias? La voz se puede hacer y son compatibles, pero tu análisis y tu ponderación es absolutamente certera. Debe hacerse así. En todos los países pasa eso. Lo que está usted sucede eso muchas veces. Y nadie sale ganancioso. El gran problema es que se le da una connotación politiquera, no política y no se saca ventaja a nada. Pero es que hay una cosa, presidente, es que si hay alguien que puede presentar ejemplo, ¿quién tenía buenas relaciones con Balaguer amarrando a Chivas? Yo. Hipólito. ¿Quién tenía buenas relaciones con Leónel cuando tenía que tener relaciones? ¿Le recibió el poder y le entregó el poder? Que muchos pensábamos que había un acuerdo, pero no hubo ningún acuerdo. No, no, si hay un acuerdo es público mío. Sí. Yo nunca hago acuerdos secretos. Ni con William Haney si yo acuerdos secretos. Ah, eso es serio. Hay que hacer uno. Lo que yo hago lo hago público. Lo que yo hago lo hago público. No, yo no tengo esconder nada. Ahora que lo digo, lo digo, sí. Que la gente piense que hay detrás algo, es posible. Por eso es que uno no se puede cerrar la puerta, nada. Pero es mi experiencia personal y mi convicción personal. Pero quien le ha ganado con quien le ha ganado dos elecciones, usted sigue teniendo buena relación. Y porque yo perdié mucho con Danilo. Cuando me dicen que Danilo tenía COVID. Digo, pues mira, yo que iba a verlo. Tenía dos años que lo metí. Y fui a la casa. Pero cuando se murió doña Rosa, yo no estuve en mi casa y yo lo recibí. Y cuando se murió su papá y su mamá, yo estuve en su casa. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ninguno. Es decir, son tan difíciles. Ahora con Balaguer es una cuestión diferente. Con Balaguer es una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque yo fui anti-balaguerista toda la vida. Con Balaguer es diferente. Sin razón. Oye, yo no tenía razón de ser anti-balaguerista. Primero, soy pariente de él. ¿Sí? Segundo, vengo de sus raíces parecidas en el campo político porque papá todo el mundo se ve que era un trullista. Pero a mí me daba la gana de no ser amigo de él. Razones no ser. Prejuicios social cristianos o prejuicios de gurabero. Pero te voy a decir lo siguiente. Cuando yo viví esa experiencia que estamos diciendo aquí, yo dije, no, por ahí hay que hablar con este hombre. Y con toda sinceridad te digo, nunca en la vida consulté con el doctor Balaguer que no me recomendara algo sumamente útil para el país y para nosotros. Y eso a mí me cautivó. Nadie duda de este juego, mi leata absoluta y mi orgullo de ser gumasita. Nadie puede dudar de eso. El último, aunque Luis pretende ser santiaguero, realmente, el último presidente de Santiago fue usted. Ese grupo de Santiago de poder que viene desde siempre, los aportadores de presidentes, el grupo económico que le dio nacimiento a todas esas grandes instituciones, el Banco Popular, el ISA, el asunto de San José de la Marta, el Banco Popular, toda la zona franca, todas esas cosas tenían un grupo, España, Pastoriza, Bermúdez y esta gente. Luego, ahora, con la presencia de la señora vicepresidenta, la gente dice, ¿y de dónde surge? Dice, Edipólito, amigo del papá, no, es fariente de Manuel Estrella, tiene que ver con Felito, que es el último moicano del grupo aquel, porque es así, realmente, ese grupo de Santiago hoy mantiene esa influencia, no ese poder, en la política o ya eso se acabó. Mira, modestia aparte, mi esposa fue 11 años secretaria de Jimmy Pastoriza. Ajá. Entonces, eso que tú, yo te había hablado el día pasado de eso mismo, yo conozco las raíces de esa sociedad. Porque yo era parcialmente parte de eso, porque mi familia Domínguez, la esposa del presidente Jiménez, era hermana de mi abuelo. O de mi bisabuelo. Eso es otro cuento que tengo que hacerle. Abuelo, bisabuelo, hermana. El doctor Llena estaba casado con otra de las hermanas de nosotros. Entonces, esa sociedad que estudiaron en Francia, que son graduados de Estados Unidos, que vienen de familia, que conocen la política y conocen la empresa y conocen la burocracia, es una sociedad diferente. A muchos pueblos del país que se perdió eso, donde tú originalmente puedes decir que tú eres aguarero. Vamos a decir así, porque, yo siempre le digo al señor San Juanero, se perdió la esencia de esos grupos de aquella época, de Lomar de los Rodríguez, de Lomar, se perdió. Y así tuvo a cada provincia y esas cosas se perdieron. Y en Santiago también. se mantienen no 100%, pero con lo menos 50%. ¿Y Agripino qué papel jugó ahí? Estelar, Estelar. Agripino fue el alumno más avanzado del clan santiaguez con su cara de no conocer nada. ¿Y qué tuvo que ver usted con un proyecto agroindustrial que era de tomates? No, claro, yo era vicepresidente de esa compañía. ¿De Portela? Claro, fui seis años. Yo vine de La Linda a ser ministro de Agricultura. Ah, ya. Sí. Pero ese es otro tema que yo no tengo que decirle público aquí. No, es que uno quería saber si ese es el grupo económico. debo decir con toda franqueza, por la formación, por el desarrollo y por las prospectivas de muchas de esas gentes, son únicos en el país y mantienen su orgullo. ¿De dónde surge la vicepresidenta? Ella es casada con uno, Antun Cabral, Antuña Cabral. Leocadio Peña es su padre que era mi hermano. Ella era vecina de Luis Abinader, jovencito. Ah, ella es amiga de Luis. Ella era vicerectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tenía una maestría de la Universidad de Harvard que su padre decía que era de Jaiva, de Harvard. Pero, es una mujer muy capaz, muy inteligente, con conocimientos gerenciales de su familia, que ella es la líder y una gran mujer. Yo la veo como el clinker de la sociedad de Sibaiña, la persona que aglutina a su grupo y lo lleva a gobierno. Mira, no es así. Aquí ni siquiera la familia de uno está así compactada, porque también tiene sus cosas. pero definitivamente yo conozco el grupo que se hace 70 años. ¿Sí? Sí, porque parte de nuestra familia formó parcialmente, no en el campo económico, vamos a decir que quizás en el campo político, quizás en el campo empresarial, quizás en la agricultura. se acuerdan que yo soy de una zona eminentemente tabacalera. El tabaco formó parte de la historia de Santiago y de la cultura santiagueña. Y es ahora una actividad altamente importante. Muchos de mis familiares son eso. Yo fui tabaquero por cinco generaciones y muy joven, yo a los 25 años de edad yo era director del Instituto del Tabaco, que era mi especialidad. En el caso del tratado de ERECAFTA que se firma cuando usted era presidente, el tratado de libre comercio, hoy estamos viendo la preocupación de muchos sectores, sobre todo en el área agropecuaria, con el vencimiento de las fechas para ya terminar de abrir las importaciones de esos productos. Si fuera usted en este momento conociendo tanto que ustedes defendieron eso, primero háblenos cómo usted ve el funcionamiento durante estos años de ese tratado y qué usted propondría en este momento hacer con este problema malo para el área agropecuaria pero en teoría bueno para el comercio. Malo para el área arrocera, no para el área agropecuaria, que yo comparto el criterio de Luis. Ningún país ni nosotros en particular podemos suicidarlos, no podemos suicidarlos. Y hay métodos respetuosos y diplomáticos que se pueden lograr. Y Sonia que fue parte del equipo negociador está haciendo eso. Ahora bien, originalmente el ayudante de Bush me lo envió a mi casa porque ellos querían aprovecharse del mercado de arroz y él estuvo en casa recibiendo el planteamiento que yo hice que bajo ninguna circunstancia yo iba a abrir el mercado. y nos dieron 25 años y una ñapa que considerábamos que era bueno pero ahora hay que reconocer el impacto económico el impacto empresarial y el impacto en la dosis de la cocina dominicana que el arroz es parte y es un tema delicado. Yo comparto el criterio del presidente Abinari. Solo en el arroz. Solo en el arroz. La demás cosa nosotros no supimos aprovechar. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno que vino ni creía en invernaderos ni creía en la investigación agrícola ni creía que el mercado de melona había que mantenerlo ni creía que los pepinos se podían vender ni creía entender que la piña era un negocio rentable y te voy a decir dos datos. La piña Costa Rica vende 3.000 millones de dólares en el mercado americano y México vende 4.500 millones en vegetales y nosotros comenzamos primero que ellos en los invernaderos pero nadie lo cree. Nadie le interesaba seguir un plan que es un minuto lo que yo le decía a William no le interesa eso. como somos todólogos y me daba ganario se hizo y perdimos el mercado perdimos las piñas perdimos los vegetales y no hemos aprovechado hasta la yuca la perdimos de ese mercado que es grande el mercado americano es grande nos hemos aprovechado un poco del aguacate por cuestiones de inercia de fuerza de la naturaleza pero no hemos sabido llegar al mercado porque lo que llegaron hay alguien que asumió el aguacate hay una persona que asumió la espontaneidad y vino este muchacho Castillo Pimentel e hizo la finca más grande del aguacate que se vende en el mercado y el mayor productor él lo hizo pero a nivel de estado no hizo absolutamente nada por el trabajo usted está diciendo algo presidente mire Antonio Guzmán no era un hombre 100% del campo era del campo y pero destacó más su actividad del campo siendo presidente que usted que siendo agrónomo y que ahora nos da unos datos usted quiso ser como el presidente de todos los sectores no se parcializó mucho porque solamente recordamos el mercado los frigoríficos y los invernaderos porque usted no desarrolló yo soy una copia fiel de Antonio Guzmán ¿de? de Antonio Guzmán yo no he variado ni un ápice de lo que Antonio pensó porque yo estuve 25 años durmiendo con él usted no es nada ganadero ¿eh? nada ganadero no ganadero también todo es agropecuario bueno agropecuario pero yo estaba al lado de todo lo que él quería y yo soy una copia fiel de su pensamiento y su visión una copia fiel ahora que yo tenía por formación de mi experiencia en Taiwán en Israel en Holanda en el Caribe una experiencia en el campo tecnológico sí y yo comencé en el invernaderos pero lo comencé yo en mi finca propia que fui producto de grandes críticas pero eso es parte de la política y parte de la mediocridad de ciertos políticos y la falta de enfoque y visión de lo que hay que hacer para eso contratamos israelitas no fue que yo lo inventé yo lo viví pero contraté me hice socio de una compañía israelita para mercadear en Estados Unidos y un socio israelita que vino aquí a dirigir la finca no fue porque me dio la gana pero usted dijo que la empresa ya siendo político no se compagina con los otros pero hay una cosa de experiencia así usted coge Hipólito Mejía hasta que fue presidente y fue un productor sin embargo los dos presidentes del PLD no se le conoce ningún otro oficio que no sea político bueno sebraban el cultivo en la UAS daban clases en la universidad bueno Leonel daba clases de periodismo y no era periodista y era abogado y no ejercía la profesión está bien bueno eso es su problema pero fue presidente tres veces fue exitoso es así y Danilo vino de San Juan y se pegó esa es la vida y yo vine de Gurau y pegué también y tú que tienes más tiempo en eso no pegas la vida la vida es una vaina antes de hablar antes de hablar del discurso del presidente Luis Abinader en la persona de Hipólito Mejía se da una circunstancia que no se había dado nunca un expresidente de la República Dominicana incluyendo Joaquín Baragel salía de la presidencia y se metía en su casa no lo veía nadie ni hacía vida social ni hacía vida comunitaria y por lo que yo me día 20 años después de haber sido presidente es hoy más popular y tiene más simpatía no, más popular no más simpatía que cuando fue presidente no, no es verdad ¿me he dado para que vea? no ¿sabes por qué? cuando yo volví yo comencé con 4% y tuvieron que robarme las elecciones y evitar y tú lo sabes evitamos un caos a del 12 y evitimos una revolución no, no permitimos ni propiciamos eso no, no a pesar de algunos ilusos algunos teóricos algunos pseudo revolucionarios que querían pelear que no lo vi no lo vi el pueblo en la calle exacto yo eso no lo comparto pero te voy a decir lo siguiente no es que no está en la yo no estoy en la capitería política yo estoy como dice un economista en una posición de stand by apoyo a mi gobierno apoyo obviamente mi hija y estoy en el medio viendo de cierto modo tanto adentro como afuera pero sin ser un elemento de pugnacidad el que no está en la carpintería no puede ser popular que yo no le hice daño a nadie no yo no le hice daño a nadie ni estoy preparado para eso tampoco acepto que me hagan daño a mí peleo porque en el caso de Barilla yo lo peleé porque era injusto que un tiempo me costara a mí que yo hable con el chapo pero así como yo critico la justicia y la sigo criticando la justicia yo duré 5 años y 7 meses en los tribunales en la Suprema como un idiota sentado ahí y a mí no me daba miedo ir ahí iba ahí ahí estaba pincho en una esquina los otros ¿usted nunca convocó al consejo de la maíz en qué caso usted tenía el caso de que yo era miembro conocí al chapo en México y eso duró tanto tiempo 5 años y 7 meses de la justicia pero usted ganó ese proceso usted nunca convocó al consejo de la magistratura siendo presidente no usted no se metió en eso cada cual tenía su cuota el doctor Balaguer quería uno y yo solo dije que recomendó uno Romero la Suprema tenía un candidato ¿y quién pone a Subero? Subero se quedó ahí porque Subero se había ganado el respeto de todo el mundo no lo pusimos antes pero se había ganado el respeto y él ha dicho que yo nunca me metí en los problemas nunca no, él dijo ahí que usted nunca lo llamó no, tampoco yo estoy muy claro la independencia de los poderes pero cuando tú lo dice la gente no lo cree nunca participé y el tercero fue alguien del Senado que ellos tenían derecho a seleccionar una persona era entrenada y el Senado aprobó a Hernán de Machado yo no participé en absolutamente nada aprobé lo que ellos consideraron sometí la petición de doctor Balaguer que había que oírlo y eso metió al señor Romero y ahí salió eso pero respeté absolutamente la decisión nosotros queremos aprovecharlo a usted presidente mire el año que viene hay elecciones pero no en agosto es en febrero y ese febrero es alcaldes y regidores y hoy día ninguna de las tres organizaciones tiene para llenar la parrilla entera y si la tiene no son personas ganadoras realmente usted cree que el PRM puede lograr la mayoría de los alcaldes apunta 80% de los alcaldes 80% 80% ¿cuánto tiene ahora? oye apunta ahí 80% ah pues entonces van a sacar 80% en mayo si 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 no no eso no pero eso es un aire de encuesta no 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 es extrapolable es otra cosa pero te voy a decir lo siguiente la gente dice ah están comprando no es que nosotros entendimos Peñagos me entendió yo entendí y Luis entendió que la descentralización administrativa es vital para un país número uno número dos que los ayuntamientos son la actividad o el sector más importante para que la democracia venga de allá para acá no de la capital para allá sino que venga de las entrañas del pueblo hacia la capital y esa ayuda ha llegado a un alto o a casi a la unanimidad de los alcaldes muchos que son líderes y esos líderes yo tengo números en este momento muchos de ellos ya casi el 90% eso fue lo eso que usted dice fue lo que hizo Gonzalo y perdió te acuerdas que le afaltó el país entero no 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 confundan cosas con otras estamos hablando de ayudas real de posiciones económicas de respeto de respeto a veces tú no le has dado a una gente y le das respeto y entiendes su problema y te lo agradece más que tú mandarle a una carretera es verdad entonces eso que tú te estoy diciendo no es de oído yo soy un enfermo con las estadísticas Luis William yo estudié bioestadística y cuando antes no había y tú lo sabes del periódiquito tuyo del periódiquito del periódico tuyo que ya ves yo te decía yo tengo números para eso y normalmente no acostumbro a distorsionar mis informaciones ni así que lo son en estos momentos nosotros tenemos más del 80% ahora que vamos a aprovechar el liderazgo de alguna gente que la comunidad no quiere yo conozco un un exalcalde de Tamboril te lo voy a hacer un nombre que me dijo hace unos días yo he sido alcalde tres veces y voy a apoyar a Luis Abinader para alcalde y yo era amigo me dijo él era amigo del papá de Abinader y le puse una calle de Tamboril Luis Abinader bueno ese señor quiere ser diputado y en mi número está en el número uno de Santiago porque tiene liderazgo ha trabajado en su comunidad ha sabido ganarse de repente y así hay muchos dirigentes de partidos pequeños que habrá que abrir las puertas y las ventanas para que esa gente pueda tener una participación importante no todos pero si debemos por qué no decirlo aprovechar no va a haber segunda vuelta en mayo no 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 Luis sigue creciendo Luis sigue creciendo es más hay zonas importantes tú dudar de que el síndico de Santiago no tiene aceptación como síndico de Santiago ¿sí? sí tiene sí tiene pero él no es síndico en San José de la Mate ni en Navarrete ni en Tamboril ni en Villacos ahí estamos nosotros arriba viene de la provincia así que tampoco es así tú puedes tener aprobación en un pueblo él tiene aprobación en Santiago pero no tiene aprobación aquí en el distrito entonces con el trabajo con los síndicos es suficiente no hay que hacer alianza ni en nada sí habrá que hacer alianza con algunos no a todos pero algunos ¿y por qué renunciar a una posibilidad de que te aproveches de los números que tienes y tú le agrego los tuyos es más te voy a decir lo siguiente nosotros hace mucho tiempo que nos ganamos en Santiago y yo tengo una fórmula santiaguera que ganamos ¿ya tiene los candidatos? no pero yo la tengo pero no la voy a hacer aquí porque no tengo autorización para eso sí con los números están ahí de los disidentes sí de los disidentes y de gente de nosotros que tiene posiciones y están bien todos los combinados ese trabajo secreto digo el secreto era pues ya el público aquí no pero hay posibilidades bueno pero ya diga el nombre y hay que trabajar hay que trabajar con los números vamos a decir nombre de Valentín ah no usted no me está diciendo que al doctor Fadur que usted tiene el doctor Fadur el hijo que es candidato el hijo que es candidato ah no no yo no digo Monchi no el hijo el neto que yo digo en llave el doctor el neto el neto el neto es una figura internacional no el hermano el sobrino el candidato no tiene una mala posición pero con la la simbiosis de nosotros se queda en tercer lugar ya presidente y la posibilidad de alianza ya ya de alianza con el partido de la liberación dominicana desde hace un tiempo vemos que usted tiene acercamiento vimos fotos en Santiago de usted con un grupo de líderes del PLD y hablaban de conversaciones sobre todo de alianzas a nivel municipal y eso hay posibilidad hay que hacerlo otra parte hay que hacerlo pero allá no en Santiago no hay posibilidad porque ellos tienen un buen sitio el sitio cuando están tienen una buena imagen pero el programa que lo tenemos preparado le ganamos y le ganamos a mi hermano el único que puede contestar eso es hipórico porque nadie de todo el mundo lo evade el dinero es importante para la política no si hubiera sido así los millonarios del país hubiera sido presidente ellos no se han postulado ellos te dan cuando tú te envuelves cuando tú estás alto y te dan menos cuando tienes menos eso decía Peña eso decía Peña la gente le da al que está rico al que va a ganar al que va a ganar o al que quiere y se reparte de acuerdo a eso a ese acción matemático no depende de los ricos no no déjame decirte yo duré 10 años haciendo campaña con cheles con cheles tú sabes con qué comencé yo a la campaña había con unos pintores que me regalaron me aportaron las pinturas que no se vendían y yo promocioné y se vendió y no capitalizamos y luego nadie dice que no no acepta ayuda el que esté en campaña y dice es mentira es mentira son nueve tus amigos aportan amigos muchas veces sin ser partidario tuyo o sin y cuando vienen esos turpe y le dicen a un candidato cuánto es que te hace falta para ganar eso es mentira a mí nadie me lo dijo eso no yo no digo que le dijo sino que a veces dijo a los otros yo no sé lo que hicieron para mí no me dijeron nunca no mira una vez yo fui a Estados Unidos a Boston y hicieron una cena y el dinero que yo recogí en Boston y en Miami en California lo dejaba ya y yo no lo traje para acá y me dice un señor mire señor Magia yo soy de Caña Fístol mi antepasado era de y yo soy familia suya digo si yo somos primo si aporta algo y me dijo yo tengo 10 mil dólares y nadie en mi viaje durante dos años aportaba mil dólares y él aportó 10 mil digo este primo mío vamos a ser vanos pero lo aportó y para mí fue una cosa rara y me decía no porque yo conozco su antepasado que yo no lo conocía pero yo quiero colaborar y dice y yo soy malaguerista era malaguerista y aportó eso yo me sorprendí de la gente que a veces le tiene cariño en ese aspecto se depura la fuente ah no yo sí porque a mí no me lucía aceptar a un narcotraficante si yo hago eso me llevo el diablo no hablo de juego de áreas ilegales como el de la droga pero del juego de los que manejan juego y van que esos son de los que dicen cuánto tú necesitas es un sector poderoso sí pero antes no eran poderosos aquí había trifas así y yo rompí con las rifas ahora es poderoso ahora hay que hacer una superintendencia de bancas y la isla oílo bien una superintendencia de bancas eso es lo que Kiko está haciendo bueno en buenas manos eso es lo que está haciendo en buenas manos ahora que lo hace de una manera le quemaba tuvo que buscar una comisión de notable bueno pero es una gran comisión pero yo creo que muchas de las recomendaciones con sus ligeras modificaciones hay que aplicarlas sin conspirar porque para que juegue es rifa es mejor que la legalice ahora con cierto orden no en cada esquina una baja no y el juego deja mucho cuarto al fisco parece que sí no sé no tengo su número pero lo vamos a investigar producto de su intervención no producto usted fue presidente y tenía el nombre de las rentas no ¿quién es el de las rentas muy poco Kiko? ¿quién es el de los impuestos? Aníbal Amparo Aníbal Amparo no, no esa es la de la lotería y de la renta impuestos internos a los Kiko y aduana Sánchez Varela ah ya cobraba Kiko cobra con experiencia con mucha experiencia era un poco duro a veces pero cobra hay que cobrar se soltó rápido ahí Día Morfa y Limber Cruz sus dos amigos hermanos míos sus dos amigos hijos míos ¿fue usted que lo recomendó? no bueno yo digo que sí me quedo callado ¿qué tú quieres que yo diga? pero está bien porque está bien desempeñado yo me reí mucho yo voy a Santiago cuando nombran a la vicepresidenta Luis cuando seleccionó a ella me llamó me dijo Hipólito estoy seleccionando a esta muchacha digo mira mejor no puede ser porque es como una hija para mí pero él no consultó conmigo primero ni consultó tampoco para para el ministro digamos y con Limber él me dijo yo quiero no un agrónomo que siempre mata yo quiero un agricultor que conozca la economía la exportación no yo pensaba que iba a ser faña no lo que te estoy diciendo es esto lo que te estoy diciendo es absolutamente verdad y ajá ¿y quién es ese que tú dices? dice Limber Club digo pues mira está en la oficina mía atrás que vino a una a una diligencia que tiene COVID y ahí fue que hablaron yo tampoco pero fui yo tampoco ahora yo me he quedado callado y dice ¿fuiste tú? y yo digo bueno porque a ver hay que ser de Magoña sí es bueno tal vez si tú crees yo está bien después van a pedir cosas no el sector agropecuario pero eso oye esa es la realidad ahora que hay candidatos que son de consenso sí claro presidente digamos de consenso pero parece que se va a quedar a los cuatro años igual que el suyo bueno faltan tres ya faltan un año y pico ya no sé tampoco yo en la mente militar no participo las bases del PN y si participaron no lo digo presidente se habla mucho de que hay grupos de las bases del partido que está inconforme que no han sido nombrados que no fueron llevados a los cargos en qué medida usted que está adentro y que conoce realmente que porque construyó ese partido eso es así y en qué proporción nunca hay posiciones para todo el mundo ¿quién ha dicho? en ninguna parte del mundo los que participan en política contigo no es por un empleo ni puede ser por un empleo número uno número dos realmente hay dirigentes en este gobierno y en todos los partidos sectarios yo le llamaba antes a los protestas a comer solos nosotros tenemos comer solos varios y arrogantes tenemos también así que no solamente algunos que tú conocías de arrogantes nosotros tenemos arrogantes también bueno ahora le pasan el pagaré cuando vaya a la base sí pero ustedes fueron parte de una alianza y han cumplido con los aliados participación yo hice un pacto con fello y cumplí hice un pacto con atué y cumplí porque yo nombré a Miguel Vargas a 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 procurador ya todo le hice su vota a 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 vicepresidente ministro de educación yo no tengo el complejo sectario no no ya huila que era el pan luteano yo le dije huila tú eres mi médico tú eres el yo te pregunto a ti de qué grupo era nunca nunca no tengo ese problema de rodríguez soldevita rodríguez ministro de salud pública sí seguro un gran ministro el único defensor del sur era sureño los sureños normalmente no defienden no aprenden de los santiagueros tienen que acoger un curso de santiago la gente que hicieron campaña en el 2000 en el 1999 por hipólito mejía tenían unas motivaciones hoy en el 22 de nuevo hay elección en el 24 las motivaciones son las mismas por el que me convenga por el que me mejore etcétera nosotros hemos caído en una etapa de descomposición social en el país y de descomposición política también eso no hay que negarlo la situación del COVID la situación de crisis económica en el mundo motivado por guerra ucrania rusia la situación real de la economía de los partidos viejos de los partidos nuevos que te voy a decir lo menos responsable en mis números ha sido el PRM la gente evalúa en su justa dimensión quien es responsable de la crisis y también de los éxitos por eso yo te digo a ti que Luis no tiene competencia Luis no tiene competencia ahora que hay que rectificar claro que si yo estoy loco porque hay un remedio porque Luis no quiere los viejos nadie quiere los viejos no, nada más el milagro y que comaná no sé si la quieren pero casi nadie mira una pila de muchachos jóvenes Michelle tú quieres a Julito que te sigas diciendo no, claro que sí nada entonces no déjame decirte eso que tú dices es una verdad que la gente la evalúa llega un momento que tú tienes que situarte en tu momento y en la situación real de tu vida tú querer seguir siendo lo que no realmente no es ni que tú te lo creas yo paso una revista de mis compañeros de aquella época los grandes líderes tú recuerdas Franco Badía muy poco Franco Badía a los día a día de yo ser ministro de agricultura no sabía mi conexión con Antonio Comás pues fue ministro ¿quién? alcalde alcalde de la capital ¿tú sabes lo que vino a decirme a Franco a mí? a confinar presidente yo cuento con usted para la próxima candidatura mía para la próxima candidatura de él presidente Manolo Fernández Mármulo primo yo cuento con usted para la próxima Manolo Fernández Marcio Mejía y Ricard primo vine a decirle que yo tengo una fórmula nueva cual M&M Mejía y Mejía y te puedo decir si es caso la gente se lo cree la gente se cree eso eso se llama arrogancia egoísmo ególatra son ególatras se lo cree pero si tú pasas revista a esa cantidad de gente que se que se cree a eso es decir con Hipólito Mejía lo que hay que contar es Luis 24 más nada si usted no está en más nada no 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 algo tú tienes que defender a tu gente en el país y hacer campaña con tu gente yo voy de acuerdo a mis posibilidades recuerden que yo soy un señor mayor que tampoco voy a dar mucho brinco pero daré mi brinco voy a dar unos brinquitos pero yo estoy convencido eso no está en cuestionamiento de una manera sincera sincera en el campo político no es fácil pero yo yo la subo pero eso usted logró usted logró superar aquí todo el mundo entiende que Hipólito Mejía si tiene que decir una cosa se la dice y no le pido permiso a nadie para decirlo mire usted está debutando aquí hoy dice yo no voy a esa vaina no no yo soy muy amigo doblito y lo quiero pero me sale con una vaina y le voy a contestar no fue a ti que te lo decía yo iré como tú quieras me dijiste tú vamos doblito dile que voy a el partido una vez usted dijo lo que era usted dijo mis científicos me recomiendan no pisar ese cero no 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 pero como ya estamos tampoco crean en eso de científicos si los científicos yo hubiera querido yo no hubiera atacado la corrupción como ellos querían que yo no hablara de corrupción y yo hablaba de corrupción así que yo no creo en eso los asesores tuyos tú coge y deja mi personalidad no la cambio ni la la condición hay algo raro hay dos aspirantes a la presidencia que la gente lo ve como de Hipólito sin embargo Hipólito no ha dado ninguna muestra ni de Guido ni de Ramón Albuquerque no yo no estoy con ellos no está con ellos lo voy a combatir pero usted fue que hizo aquí eso pasó cogerse muchachito hacer un consultor rico del poder ejecutivo tú nunca te he divorciado pero si tú te divorciaste a la mujer que tú tenías de ella tú no eres se divorció se divorció se divorció no yo no esto no son mi esquema ni tampoco me dan clase a mí de eso no no yo como decía el tipo yo sé de eso y si por una casualidad una joven que es la primera alcaldesa de la capital le dice padre debo repetir en la alcaldía que usted le diría que no que no pero ella dueña de su actividad yo le diría no porque primero va a tener ¿sabes cuánto tiene ella en el mes de febrero? 88 para la alcaldía no no 88 la ponderación la evaluación la evaluación que la gente hace de su gestión primera alcaldesa joven honesta pagó todas las deudas viejas muchas deudas viejas no hay una basura impresionante no anda en el medio se lleva bien con la gente bueno es mi hija huelga decir ay no ahora yo considero que ese es un un perdaño que ella agotó es una decisión de ella y de la estructura partidaria yo en Bogotá la estructura partidaria que no si pero tiene un problemita tiene un problemita es tú me preguntas ¿qué tú quieres? senadora de la capital le dice no me gusta bueno pues no a mí me lo ofrecieron dice presidenta no lo que lo que dice el Luis en mi caso varias veces Peña me ofreció la presidencia y quería que fuera presidente yo dije que no presidente del partido no fui no fui presidente del partido no y es importante porque firma el cheque y todo no lo doy para él y para senador fui obligado porque no había candidato pero yo no soy no tengo vocación legislativa no tengo yo tengo que ser sincero conmigo mismo ahora es una decisión del partido de ella pero mi posición privada y pública es la que te estoy diciendo tú quieres que sea más claro no, está bien y por hecho en lo personal y sin querer meterme mucho en lo privado ¿cómo te sientes a la muerte de tu esposa? bueno eso eso Rosa fue es y será parte intrínseca de mi personalidad de mi familia eso cuando yo discutía con Malaguer la vinculación familiar la discutí y yo le criticaba su independencia o su irresponsabilidad con la familia él me decía usted consiguió lo que yo no pude una compañera que es un material en extinción y yo lo evalué así y esa pregunta esa respuesta y ese equilibrio que ella producía en usted le está haciendo falta el estate tranquilo antes, ahora y después no te agite es la parte intrínseca de mi vida obligado porque nunca participó en politiquería y en política en sus actividades con los pobres los barrios las mujeres los cura eso fue su vida y con sus hijos que nunca perdió un minuto de estar donde tenía que estar con sus hijos ese material está en extinción Usted decía hace un rato que el país ha cambiado y la forma de ver las cosas a nivel de eso que usted está hablando de su propia familia ¿cómo usted ve la sociedad dominicana? ¿se ha deteriorado tanto? No no deteriorado no pero es otro tiempo ya hay una incidencia internacional están la la comunicación la comunicación tiene un efecto sin lugar a la se habla de las redes las redes y todo y la televisión per se eso no deja de tener influencia en la sociedad sin lugar a duda por problemas de trabajo ya los padres no pueden ser como antes que tienen cierto control de la familia eso se ha ido perdiendo no quiere decir que sea mal o bueno es una realidad es una evaluación de la realidad las madres salieron de la casa hace 30 años buscar trabajo se quedaron los niños con la abuela hay un tema que se regodea el gobierno la independencia del poder judicial usted sabe bien que hay momentos cuando usted lo vivió la toma del listín Maxi Bink el como se llama el fiscal de la capital y el procurador hubo un tranque y usted tuvo que darle una orden a uno de ellos mire eso hay que tomarlo y se tomó claro es decir hay momentos en que el poder el poder ejecutivo tiene que ejercer su poder obligatoriamente recuerden que esta es una sociedad medio trujillista que todavía depende mucho de que el presidente quiera debe hacerlo todo y además yo estaba convencido de lo que estaba haciendo no era de oído porque yo tenía números y manejaba números y manejaba informaciones lo mío no era por no me da la ganaria pero además los funcionarios a veces tienen sus inclinaciones y el presidente es la persona si quiere más documentada del país porque recibe información de todos lados y que tú crees que tú crees que son locales locales no lo que dicen yo le llamo locales yo le decía a Cruz Méndez que es familia mía y familia de mi mujer Fernando tú eres jefe locales mío le decía no del servicio de inteligencia todos los presidentes todos los presidentes tenían una persona que se encargaba de la parte económica Guaroa de Andino los Peralta etcétera sin embargo Hipólito no tenía su hombre ¿por qué? yo me llevaba la contabilidad una prima de mi mujer pastora que está en el instituto para allá ella llevaba los números ella no salía a buscar cuartos ni a repartir cuartos tampoco le tocaba una cuota pública no quiere decir que no se quedara en una parte tesorera a veces a veces un encargado de una zona esa noche se iba para el casino porque hay jugadores y eso son peligrosos los casinos y lo jugaba hay un amigo mío que jugó los cuartos de la campaña de la región y lo grande lo asustado que estaba él porque se perdió el dinero todo el que juega le pasa Edmond le resolvió el problema no Edmond le resolvió ah porque había un mexicano que no era americano americano muere por ser de ustedes si si por ser de ustedes ese de ustedes digo además eso que usted está diciendo ese señor ese esposo de una hermana del general Jorge Moreno que es mi primo entonces yo tengo que repetir eso y no lo entregó no lo entregó pero no era verdad ni a él ni a ti pero hablé con él hablé con él con Bush con Bush y le dije esa gente está equivocada esa información no es verídica a juego ven acá yo le dije al presidente Bush oh pero ven acá y Las Vegas y Atlantis City que es lo que hacen jugar en Mogasia lo que hizo pero allá no importa ni quien consume ni quien juegue es activo conmigo yo lo decía eso y si nombraban de de deformaciones en nuestra muchacha yo le decía bueno pero para que sea otra cosa es mejor que lo de San Francisco que hay mucho cundango pájaro igual bueno cundango es el nombre más más curavero que hay cundango bueno pero tú tienes que decírselo porque no vamos a contar un territorio con Bush también Bush sabía el problema que había en el Caribe por la incidencia de Chávez que estaba financiando gasolina gaso y todo y me dice yo quedo en una reunión con los caribeños y tu jefe Peña Gómez era muy amigo del Caribe pues yo creo que para sí me erraron en el Caribe y yo hice una reunión en Canadá a los 10 minutos cuando esos muchachos de Caribe comenzaban a darle leña la pregunta se paró a Sor dirige tú la reunión con él y se puede la pregunta más difícil de hacerle sobre todo de hacerle es la que ocurrió con las capitalizaciones de la empresa pública cuando Fox le pide al presidente dominicano que indemnice a los arrendatarios de los ingenios usted le dijo que sí a los mexicanos no le dieron los cuartos nada nada tuvieron que irse sin cobrar nada y analizamos quiénes le habían hecho bien la gente de Barahona la gente de Barahona que son los que están todavía y con una productividad casi el doble de lo que producían bueno eso había que premiarlo pero que estaba ahí de atantalando el equipo no se lo dije que no tan sencillo como eso ayuda es que los cinco ingenios mexicanos se habían indemnizado porque el presidente mexicano lo pidió pero esa quiebra no solamente fue la empresa del estado fue los hoteles del estado en la corporación de electricidad en todo esa ese pseudo 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 desarrollo o pseudo aceptación de la liberación del neocapitalismo del neoliberalismo yo no lo acepté hace un momentico usted nos decía que y nos explicaba el tiempo que duró un caso suyo de difamación en la justicia dijo que duró cinco o siete años cinco años y siete veces cómo usted ve la justicia en este momento en su gobierno gobierno del partido revolucionario moderno persecución de la corrupción independencia de la justicia y cómo ve el manejo de los casos en este momento no, no me lleva el gobierno llévame a mí me la cojo para mí yo no creo en eso yo no creo en la independencia ni apoyo la independencia de la justicia yo lo he dicho cinco veces y lo ratifico aquí eso no es verdad y no está ocurriendo va acá pero mira el ejemplo desde los cinco años y siete meses qué cambio ha habido en ese campo que la procuradora lo sé lo sé que hay muchas informaciones que afiltran y que hacen todo no acepto eso yo el único político que se da el lujo de si tiene que en Estados Unidos lo hace es Hipólito Mijer el otro día con lo de Romana dijo están equivocados es un disparate pregunta el gobierno dominicano no está muy en manos de la sociedad civil que son representantes de Estados Unidos demasiada gente participación en lugares claves mira cada quien tiene sus relaciones y yo las respeto ahora yo aseguro lo que te estoy diciendo la empresa es incompatible con la política los negocios son incompatibles con la política y nada ni nadie me hace cambiar a mí eso nadie muy pocas veces se habla de eso hoy muchos años después ¿cómo fue eso? bueno se había que darte un curso grande yo tampoco lo creía no lo creía no pero recibí informaciones de propiedades que no tienes razón de ser ningún banquero tiene derecho a tener barcos y propiedades en exceso si pero ellos mismos se han encargado de justificarlo porque hay algunos que dicen gracias a Dios que me quitó eso de arriba bien y algunos están mejor que yo no sé si lo hubiera yo tomé mi decisión presidente vamos decía el doctor hace un momentico que no queremos que concluya esta parte sin que usted nos hable un poquito nos evalúe no solo el discurso del presidente del 27 de febrero sino la obra de gobierno hasta ahora con el contexto que usted nos hablaba de lea lea en el periódico de circulación nacional hoy salieron unas relaciones regala esos números que están ahí no se ha cambiado nada no 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 mira mentir poniendo números es muy difícil número dos ingenuidad en política usted puede ser poco inteligente para no decir bruto incapacitado para decir falta de escolaridad pero ingenuo usted no puede ser ingenuo usted no puede ser pero definitivamente ese tema tuyo a la larga se discutirá lo que yo no voy a hacer es lo que me está pidiendo alguna gente que escriba mis memorias no Julito no voy a escribir mis memorias no porque yo lo digo todo no digo nada y si lo digo todo hay problema yo prefiero no hablar de eso tiene más claro no ni el agua presidente gracias gracias a usted gracias venga todos los días hombre ingeniero hipólito hipólito mejía presidente de la república expresidente gracias por estar con nosotros gracias mi hijo gracias gracias abuelito gracias abuelo gracias 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 Gracias.